Cuatro partidos que para nosotros van a ser cuatro finales y bueno, sabemos que si sacamos los ocho puntos, algún equipo de arriba se va a bajar, ¿no? ¿Nos entusiasma la posibilidad de jugar con Maradona, aunque sea un partido amistoso con el San Pablo? Sí, eso lo dijeron, ¿no? Pero sabemos que no hay posibilidad porque Diego, hasta que no nos vinculen de Ñuve, no puede jugar, ¿no? Pero sería importante que estuviera al lado nuestro. Gracias.